Bienvenidos a San Siro, el partido amistoso entre el Milan y el Bérgamo. Vamos a ver cómo queda este partido. Uy, por cierto, no se pierdan este Milan-Atalanta. Yo no sé por qué en FIFA no se llama así, pero bueno, no importa. Yo creo que los jugadores son los mismos, así que eso es lo que importa. Disfrutemos de este amistoso entre equipos italianos. Ahí el Calcio, el Catenaccio y como ustedes quieran decirlo, vamos a seguir. Vamos a ver, ese portero que hace ahí perdiendo el tiempo. Saca ya el balón que te van a sacar cesión y tarjeta amarilla. Venga, venga, hazme caso, saca la pelota. Y si me la regalas, pues muchísimo mejor. Venga, a ver si puedo recuperar la pelota, venga. Voy a hacer falta, eh, quiero ya el balón. Venga, sí, vamos Calabria. Vamos, busca un compañero, por favor, hombre. Venga, ojo que hay un compañero allí. Uy, qué pedazo de pase, pero si parece Luka Modric. Atención para ahí. Ay, al palo, qué lástima. Venga, vamos a ver, vamos a seguir intentándolo porque parece que el Bergamo tiene un portero bastante interesante. A ver si lo puedo fichar para el modo carrera con el Málaga. Que no se lo pierdan, por cierto. Venga, Tonali, Tonali va a seguir con el balón. Venga, vas a seguir. No lo vayas a pasar, que es malo. Bueno, pues sigue tú, sigue. Eh, vale. Suelta la pelota. Vale, la tiene que haber pasado. Cogemos el rebote. Vamos a ver. Venga, dispara, a ver si entra. Nada, no ha entrado. Bueno, pues acaba el primer tiempo. Vamos, empate a cero. Hay que espabilar, hay que ir a la ultra defensiva. Venga, vamos con todo. Venga, saquemos la artillería. Vamos, sacamos de centro. Y bueno, ahí lleva la pelota. Ruenasuer se la pasa para Rafael Leao. Y voy a hacer una jugada como si este jugador fuese Vinicius. Venga, mete de todo el equipo. Venga, por favor, uno. ¡Pam, pam, pam! ¡Golazo! Este parece... Eh, Marländer, este otro River y Bergy. Pedazo de golazo. Venga. Uno cero. Minuto. ¿Dónde está el marcador, por favor? Producción, ponerme el marcador. Eso, minuto cuarenta y siete. Eh, falta que... Pero si se ha tirado. Si no le he tocado. Pero, qué vergüenza. Venga, saca el Bergamo. Ahí lleva la pelota. Demiral, Demiral se la pasa para Derrón. Derrón la pierde. Ojo que coge la pelota a Brahim. Brahim que estuvo en el Real Madrid. ¿Volverá algún día? Mmm, dejárame en las cajas de comentarios. ¡Atención, Giroud! ¡Oh! Y lo que ha fallado. Bueno, córner, nada. Bueno, ahí está el partido. Al rojo vivo. Uno cero. Gana el Milan. Minuto cincuenta. Saca el portero del Bergamo. Musso. Musso va a sacar un pase largo. A ver quién coge la pelota. Mmm, pasa Lich. Pasa Lich. Oh, la ha perdido. La ha recuperado Brahim. Jugador interesante. Que recuerdo que estuvo en el Real Madrid. ¡Hey! ¿Volverá? Bueno, sigamos. Brahim, Brahim. Que va a seguir solo. ¡Uy! ¡Uy! ¡Qué golazo! ¡Qué golazo! Si esto lo ve Carlos Chelotti y lo ficha. Vamos a seguir con el partido. Lleva la pelota. Tonali, Tonali. Venga. La tiene Hernández. Hernández se la va a pasar. Venga. ¿A qué se la pasa? Oh, a Rafael Leao. Venga. Ese es un crack. Ese es como Vinicius. Venga. A ver si marca otro golazo. Mmm, venga. ¿Qué estás haciendo? Eh, ojo. Si esto entra, debería suscribirse. Pero ya. Pero ya. Venga. Va a entrar. ¡Ay, qué pena! Pero igualmente te tiene que suscribir. Tetería. Venga, sigamos. Giroud con la pelota. Bueno. La perdemos. Y yo, atención, que el Bergamo. Minuto 74. Va perdiendo 2-0. Y ya va a ir con todo. Ya va a ir con nueve delanteros. Venga. Zapata para Pasiric. Pasiric para Boga. Ederson. Se la pasa a uno. No se la pasa a nadie. Pasalic. Pasalic. Se la pasa a Boga. Nada. No encuentra hueco porque he puesto ahí el autobús. ¡Ojo! ¡Uy! El portero lo que me ha salvado, eh. Por favor. Sigue insistiendo. El Bergamo. Pasalic. Corner. Vamos a ver qué ocurre. Momentos finales del partido. Esta va a ser la última ocasión del Bergamo. Y es que este partido ya es para el Milan. Venga. ¡Uy! El portero. ¡Uy! El palo. Menos mal.